Me gusta mirar el cielo Al desprenderse una estrella Corta el levón de las flores Me coge pena más allá Me invita a ver las pilajas Cuando la loca fermenta Tiene el ojo ante el cielo Y sube a sus penas suelta Me gusta mirar el grito Al escuchar la vida La malvurre el ritmo del otro Que se asombra bueno el sal Amaba el viento en la cama Y se brachó milenario A ver lo que vuelve en beso En un canto autoritario Me gusta montar el potro Del pensamiento paisano Para unir la alegría Y hacer unir de mis hermanos Me gusta mirar el río Cuando en sus aguas morenas Piedra, madera y el puma Allastra como una pena Me gusta cuando en las tardes El sol se quiebre en los nortes Y el cielo con rojo por Yo saldría sobre el horizonte Como me gusta la vida Hasta el frate burco en sedero Quiero llegar a mi pueblo Que saldría con el estero Amado